Omar Vergara, cantor tucumano, el otoño lleva prisa. Manuel Visa, contrabuco mi hermano, qué sentimiento paisano, qué detafí es esa voz, del hombre y paisaje en pos, anda la copla volando, como en silencio cantando. Saluda, Tarragor Ros, hermano, que te vaya muy bien con este disco, soy Antonio Tarragor Ros, bienvenido a Buenos Aires, que lleva todo nuestro amor a los tucumanos del alma. Siempre me contaron que de amor nadie se muere, pero aquí en mi pueblo la historia es diferente, él se fue muy lejos, vaya muy lejos para siempre, su amor ha prometido, seguirlo hasta la muerte. Ella adolescente y él pisando los cuarenta, casados tantos años, pasaron los sesenta, formaron la familia y cumplieron la promesa, de amarse eternamente, como Romeo y Julieta. Madre de cuatro hijos, y en el pueblo se comenta, que criaron a otros niños, que golpearon a su puerta, le dieron el cariño y no faltó el pan en la mesa, hoy los niños que son hombres, los lloran y recuerdan. Y miro desde el lejos, su casita vacía, que ayer estaba llena de amor y de alegría, y yo lo recuerdo, sentado en la galería, tomando matecitos, viendo pasar la vida. Tarde de verano, en mi lindo sabaleta, hoy faltan los abuelos, que el pueblo no recuerda, y yo lo sigo viendo, del brazo en la vereda, tal vez son la locura, de este loco poeta. Y si no es mucho pedir, también me gustaría que una calle de mi pueblo, lleve por nombre Don Juan Díaz, y que su nombre quede grabado allá en la plaza, o en las calles de mi barrio, o tal vez en otra esquina, para siempre, Juan, para toda la vida. La estera adolescente, y con pisando los cuarenta, casados tantos años, pasaron los sesenta, formaron la familia, y cumplieron la promesa, de amarse hasta la muerte, como Romeo y Julieta. 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 Gracias.